...juntos en La Gran Muñeca. Como decía hoy, ella debuta en el género de Murgas y él es un reconocido director de la misma categoría. Estoy hablando de Flor Infante y Pitufo Lombardo. ¡Bienvenida! ¡Hola, mi querida! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás, Pitufo? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bueno, no te digo nada porque estás acostumbrada a las mujeres altas, por lo que veo. Sí. ¿No? Me estoy acostumbrando. ¿Cómo están? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se está preparando La Gran Muñeca para este carnaval? Y bueno, venimos ensayando desde el mes de julio. ¡Epa! ¿Qué? Bueno, y sí. Sí. Sí, señor. A mí cuando me llamaron me dijeron, mirá que Pitufo es ensayar bastante. Y bueno, el bastante son 80 y... 85 ensayos. 85 ensayos llevamos. La verdad que el grupo es... Nos estamos preparando divinamente, amorosamente, porque así lo es el grupo. Realmente se generó ahí una mezcla de artistas muy hermosa, muy valiosa. A mí me emociona mucho ser parte de este colectivo, como también me emocionó en su momento ser parte de Sinanos, porque me parece que de eso se trata el arte, ¿no? En este caso, algo tan popular como La Murga y el carnaval, que más allá de los personajes individuales, lo que termina siendo hermoso del arte es cuando trasciende y es el colectivo. Y acá se logra. El señor acá como que nos... es un maestro que nos va llevando por ese camino. Yo estoy re feliz. Flor, justo recién comenzabas tu paso por Sinanos, que es otra categoría. Y cuando te llamaban para Murga y dirigida por este monstruo de la Murga, ¿cómo te sentiste? Porque es una categoría que tiene un peso especialmente importante en nuestro carnaval. Y para las mujeres, sí, se me permite un poquito creo que más. Me acuerdo de todo como... lo vivo como en un accidente, en cámara lenta. Siempre me cuento lo mismo. Yo estaba en mi casa, en la cocina, cocinando, y me suena el teléfono. Y me ofrecen esto y mi primer estado fue de... ¿Se habrán equivocado? O sea, de verdad, ¿para qué? ¿Por qué yo? No sé, no entendía nada. Pero a su vez yo soy desayago. Y si bien no me considero una persona del mundo del carnaval, ¿viste? Esa gente que le decís la retirada de no sé qué del 84 y te la canta. Mariano Pagliari. Mariano Pagliari. Mariano Pagliari. Está, contra farsa es como un emblema nacional. Entonces yo decía, pero ¿cómo? ¿Con Pitufo, con Marcel? ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Para cupletear? ¿Cómo para cupletear? Pará, pará, pará. Y la primera charla profunda la tuve con mis hijos, porque yo, después que salí cuatro años en Ciranos, que es muy exigente salir en carnaval, y en condiciones de darlo todo por un espectáculo, dije, ta, muchas gracias, estuvo precioso. Yo, pero estoy grande ya, me canso. Pero claro, ¿cómo le vas a decir que no? Y me pasó en los primeros ensayos de estar mis hijos ahí, y en un momento Diego Iraola, que es uno de los compañeros que canta a mi izquierda. Gran cantante Diego Iraola. Gran cantante y gran persona también. Gran cantante. Me dice, mira tus hijos, y había como una perspectiva de imagen que, yo estoy en el medio de la murga, y era como mi cuerpo, Pitufo, y mis nenes atrás. Y como que yo si daba vuelta esa foto, esa foto podía ser yo, y me vino como una sensación de amor, de responsabilidad, de como, ta, yo estoy muy agradecida. No entiendo, no sé qué hago ahí. Pero al marzo después, no lo van a pensar ahora. ¿Qué edades tienen tus hijos ahora, Flor? Siete y cinco. Qué grande. Casi ocho, casi seis. ¿Sabes que yo me acuerdo cuando eran bebés y fuimos con el móvil de algo contigo que nació el primero siete años ya? Al rayo del sol estábamos. ¿Te acordás? Claro, inovidable. Fuimos a mostrarlo a la sociedad, el bebé. La maquilladora me dice, ¿cómo que ella va a cumplir ocho? Va a cumplir ocho. Qué imponente, ¿cómo pasa el tiempo? Y nosotras iguales. Iguales. Y no nos pasa el tiempo a nosotras. En su mejor momento. Iguales no, mejor. ¿Por qué en ese entonces? Porque los años... Como el vino. Por supuesto. Yo quiero que me detalles la charla con esos dos. No, yo les dije... ¿Qué te dijeron? ¿Qué dijiste vos? ¿Qué planteaste? ¿Qué te dijeron? ¿Los niños? Yo les dije que me habían invitado para hacer algo muy importante en carnaval. Una persona muy importante. Y me decían, ¿cómo una persona muy importante? Entonces, en términos artísticos, le dije a Manu, si a vos Messi te llama para jugar al fútbol. Perfecto. ¿Vas? Sí. Si a vos, Tini, te llama a venir a un concierto a cantar con ella, ¿vas? Bueno, a mí me llama un señor que se llama Pitufo Lombardo, que es como Messi o como Tini, pero del carnaval. ¿Lo hacemos? Lo hacemos. Y claro. Perfecto. Pitufo Lombardo, aprovecho de esta charla de Flor para irme para vos y preguntarte cómo te hace sentir ser el Messi de la hamburgia en carnaval, porque dio el puntapié ella. También te dije Tini. O el Tini. Yo he tenido la suerte de siempre salir en grupos y trabajar en colectivo y trabajar desde un lado lo más horizontal posible y creo que eso es un crecimiento para uno. Por supuesto que como estoy adelante y me toca ese rol, tal vez tenga un poquito más de exposición, pero hay muchos colegas y muchas colegas que hacen cosas maravillosas no solamente dentro del carnaval, sino en otras ramas de lo artístico. Yo me siento alguien más dentro de la parte cultural que aporta de alguna forma y trato de vincularme y alimentarme de las personas que le dan a ese grupo, tanto en lo letrístico, en lo cantable, en la puesta en escena, quienes están en la escenografía. Es todo alimento para mí. Yo siento que simplemente yo pongo de mi parte parte de mi experiencia de haber salido muchos años o de haber compartido con otros colegas o otros músicos, pongo desde su lugar como los demás compañeros ponen. Sí, mi rol es estar adelante y llevar un poco el timón del barco a la hora del trabajo artístico. Pitufo, ya que estamos hablando del rol y recién hablábamos con Flor de la participación en Ciranos, ¿alguna vez saliste en otra categoría? Porque yo siempre te recuerdo al frente de una murga. No, siempre salí en murga, sí salí en una batería de murga. O sea, mi primera vez fue en el año 84 con la murga Faltirresto, yo era menor de edad, salí con permiso de menor y desde el año 84 al 87 integré batería de murga tocando los platillos y antes murga de niños tocaba el redoblante. Pero la primera vez que dirigí y que me dieron la oportunidad fue en Faltirresto en el año 88. Pero nunca salí en otra categoría, no hice arreglos corales en otra categoría. Sí compuse para la comparsa C1080, creo que fue el 2011. Es verdad, cuando estuvo Marcelo. Un par de canciones, cuando estuvo Marcelo. ¿Algo habrá tenido que ver para convencerte? Pero no, 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 nunca salí. Sí, me encantaría salir en humoristas, por ejemplo. Titular. A ver, atención directores de humoristas a tenerlo en cuenta para otros años. Me gustaría salir, tener la experiencia de poder actuar y ver si puedo hacer reír. Me gustaría hacer reír. Me encantaría verte en ese rol también. Abriste un portal, titulo. Sí, maravilloso. Igual lo vas a aprender, porque hay uno de los cuplés que hacemos que van a sorprender a algunos compañeros. Ah, papá. O sea que tiene madera para humoristas. Sí, 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 para clown, para mimo, sí, sí, sí. A mí me gustaría, si puede la producción, poner el video que nosotros estamos viendo y vean a Pitufo dirigir y es una sinuosidad, un equilibrio, una sinfonía que tiene a la hora de dirigir. Mírenlo porque da gusto el movimiento que él tiene, ¿no? Con esto simplemente quiero que vayan a ver los tablados al Teatro del Verano. Bueno, la gran muñeca, Pitufo, a grandes rasgos podemos tener este tipo de definición en murgas. Las murgas que tienen un dueño y tienen una idea y las murgas que son más horizontales, como vos decís, más cooperativas, etc. La gran muñeca es un clásico título con una familia de antología detrás como son los Megas, ¿verdad? Y que viene de abuelo, padre, hijo, creo que hoy está el nieto, ¿puede ser? Están ahí. Sí. Bien. Y tienen una idea, ¿verdad? Y tienen una forma de hacer murga. Ahora, si te llevan a vos, es para que te hagan caso a vos. ¿Cómo compatibilizás eso? Bueno, yo tengo un vínculo ya hace muchos años con la familia Mega, ya que en el año 95, 96 formé parte de la murga. Y quien está a cargo ahora, o quien es el firmante de la murga, era utilero de alguno de los compañeros, que es Eduardo. Claro. Y su hijo Daniel, su hermano Daniel, que integra la murga, yo conocí al abuelo de ellos y al papá y tenía una relación fantástica. A mí cuando me llaman de algún conjunto, no es que ponga reglas del juego, yo tengo una forma de trabajar. Ya las conocen. Que seguramente las conocen, pero evidentemente escucho todo lo que dicen mis compañeros en lo artístico y también en lo organizativo, también escucho porque trato de aprender de eso y bueno, en algunos momentos podemos discrepar, pero bueno, intentamos de ambos lados tratar de fortalecer, no solo artísticamente, me parece que cuando uno está arriba del escenario y está compartiendo con otras personas, creo que sentirse partícipe del armado del espectáculo por todos los compañeros, hace que haya otra cosa arriba del escenario. Entonces bueno, desde mi lugar intento hacer eso y bueno, yo estoy súper conforme porque estoy trabajando con un grupo súper profesional y muy amoroso, pero muy amoroso. O sea, los saludos nuestros cuando llegamos a los ensayos, el trato, el vínculo que hay realmente es maravilloso y como es en otros grupos también, ni más ni menos, pero cuando uno se encuentra con esa base, el trabajo se hace un poco más sencillo. Flor, cuando llega a vos la propuesta, ¿qué te dicen que esperan de vos? Y con esto me refiero a qué esperan de vos para el espectáculo de La Gran Muñeca 2023, ¿no? Claramente sos una mujer que llenó el solís, o sea, pueden esperar cualquier cosa de vos y seguramente se los vas a dar. Es fuerte que te digas que te corrija, pero llené el sodre. El sodre, perdón, perdón. Más grande. Llenaste el sodre que es más grande. Y el 13 de abril lo voy a volver a llenar, pero voy a venir más adelante a hablar de él. Ahí está. Ahí está. Bien, buenísimo. Pero a lo que voy, seguramente pueden esperar lo que sea de vos, pero ¿qué querían de vos para La Gran Muñeca 2023? Mirá, yo sigo sin saber eso. Yo sigo sin saber y, Pitu, por favor, si yo miento, vos corregime, pero la única que tiene una presión inmensa sobre sí misma en la murga soy yo, porque yo todos los ensayos no paro de recibir de ellos, de mis compañeros, de las personas que están ahí, de los utileros, de todo, del Chepe que nos hace la puesta en escena, de Macela, de todos los que están ahí, tranquila, hacelo, hacelo, tranquila. Yo soy muy obsesiva. Se da como una cosa maravillosa en La Gran Muñeca, que es, somos un montón de obsesivos juntos. Entonces, todos, viste, estamos en el hilando, hilando fino, hilando fino, hilando fino. Yo es la primera vez en mi vida que salgo en una murga, hice murga joven cuando tenía, no sé, 17 años, tengo 40. Bueno, igual algo ahí, ahí. Sí, pero te quiero decir, en la dinámica, todo para mí es una novedad, Pitufo decía, no, la coda, el coso, entramos en el tres, yo, ¿qué es entrar, qué es la coda, qué es entrar en el tres, el tempo, la tierra, yo, bueno, no, todo eso lo fui aprendiendo y yo realmente no siento que nadie esté esperando nada de mí, no siento ninguna presión más que mi propia presión, que es un montón de presión. Porque, bueno, si vos ves ahí armado el plantel, son 16 varones y una mujer que está en el medio, que, claro, mi hija cree que yo soy una, que yo soy la gran muñeca. ¡Ah, claro! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! Porque, claro, tú en el medio soy la única nena, las niñas, mato con las niñas porque se imaginarán, no sé, que soy una gran muñeca. Sí, 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 pero la única que siente presión soy yo. ¿Y qué va a pasar conmigo? No lo sé, sí estoy muy feliz y muy contenta de haber dicho que sí, porque a veces uno toma decisiones y después en el andar, sobre todo cuando tenés hijos chicos, uno va diciendo vos, ¿para qué me metí en esto? Y yo estoy tan feliz. No es el caso. Estoy muy feliz, muy feliz. Pitufo, ¿qué trae la gran muñeca entonces para este Carnaval 2023? Bueno, estamos trabajando en un espectáculo que se llama Carnaval de Voces, son diferentes voces que van apareciendo a medida que van apareciendo los bloques, voces que escuchamos todos los días o de aquí o de otros lugares y con un tratamiento diferente en cada uno de los pasajes, tanto en el contenido como en la musicalidad. Nosotros estamos haciendo un recorrido de ensayos con muchísimo público que a veces nos asombramos porque realmente parece un tablado y realmente la estamos pasando muy bien y bueno, lo que sucede es que lo que estamos pasando a la gente le agrada, le gusta y me parece que se transmite eso que les contaba un poquito hoy, que la unión del grupo, la energía, la buena energía que hay, eso se transmite. Nosotros estamos muy conformes con el recorrido, hemos trabajado muchísimas horas, seguimos trabajando, acomodando, midiendo tiempos. ¿Aspiran a un primer premio, por supuesto? Yo creo que todos aspiramos, todos los que salimos a Carnaval aspiramos a un primer premio, pero esas cosas se dan por añadidura, a veces sí, a veces no. Yo no creo que haya ningún integrante o ningún integrante de un conjunto que arme un espectáculo pensando en un primer premio, se arme un espectáculo pensando en el arte y pensando en el público. Después lo otro, es un accidente, puede pasar o no, viene para añadidura. El ir a un barrio y poder mostrar un espectáculo y que la gente se ría, lo disfrute, se vaya pensando, vaya analizando alguna cosa, se divierta, la pase bien y que pueda tener el poder de la escucha y de la comunicación, cosa que se ha perdido bastante, que por lo general no nos escuchamos cuando nos hablamos. Uno quiere hablar arriba del otro, muchas veces queremos hablar arriba del otro. Si logramos eso, la tarea está cumplida, no hay otra cosa. No tengo ninguno de las que todos los que se sienten a escuchar a La Gran Muñeca van a estar ahí atentos escuchando. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana vamos a hacer una band premiere en la sala Teatro Movie, quedan algunas entradas si nos quieren venir a ver en la página de movie.com.uy. 20 horas, ¿verdad? A las 20 horas tempranito nos pueden venir a ver, que vamos a ver por supuesto el espectáculo completo y bueno, y después en todos los tablados de donde nos quieran llevar. En todo el barrio de Montevideo. Por supuesto que... ¿Cuándo van al Teatro Verano? El martes 31 de enero. A última hora, ¿verdad? Sí. Cierra. Nunca fui a última hora tampoco. Muy bien. Por lo general van las murgas. Y los esperamos. Por supuesto que sí, claro que sí. Vos vas a estar. Por supuesto. Mariana, ¿sabés qué? Hasta en el café lo vas a dar. Sí, totalmente. Se va a saber la letra. Sí, está bueno, está bueno. Y que nos acompañen porque de verdad estamos muy felices con el espectáculo y la calidad humana de La Gran Muñeca 2023. Qué bueno.